Pobre Dios de Pedro Un tropezón fue el culpable Y un trapito se amarró El pobre de O se hinchaba Pobre Pedro, qué dolor Pobre Dios de Pedro Que cuca le pisó En la boda de Margot Pobre Dios de Pedro Que cuca le pisó En la boda de Margot Lo que dijo Pedro Me lo callo yo Bendito, bendito Qué dolor Lo que dijo Pedro Me lo callo yo Bendito, bendito Qué dolor Bendito, bendito Qué dolor Lo que dijo Pedro Me lo callo yo Bendito, bendito Qué dolor ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!